bienvenidos amigos con ustedes nadie del 2007 super mario galaxy estreno 12 de noviembre para la consola nintendo wii durante la noche del festival de las estrellas todo vale poco porque bowser se roba la princesa por enésima vez hoy este me propuse limitarme con las peladeses a ver cómo me va quieres este icono claro que por supuesto que sí los toads recogieron la estrella digo las estrellas fugaces y las llevaron al castillo allí las estrellas se convirtieron en una gran super estrella que era con una estrella pero era súper este debía haber sido el momento muy feliz para los habitantes del reino champiñón esa fue la noche del festival de las estrellas celebrado una vez cada 100 años o sea mario todavía no existía estamos hablando de aquí el que estaba vivo era el abuelo mario y el abuelo y los todos los abuelos verdad querido querido mario en la noche del festival de las estrellas te espero el castillo quiero darte tu regalote mamma mía ya me sé su treta pero ahí voy de mensote exacto mario si ya sabes que te quieren ver la cara y todos sabemos quién es verdad el barco de los barcos voladores espaciales el rey koopa bowser y la princesa esta es yo creo que la primera escena a no en marzo shane ya lo habíamos visto pero esto está también es una animación pre-rendereada el cinema como le dicen llega bowser a decirle qué onda mi reina ahora si vas a querer o se lo echo al perro princesa pich estás invitada oficialmente para la creación de mi nueva galaxia y que es esa estrellita ridícula y te va mi henkidama cuanta violencia así ya nos cargó el payaso bowser nos ataca todavía no podemos girar y así es así es la manera más fácil de mover tu casa y llevártela a otro lugar con todo y cascada que quieres llevarte tu casa con todo y cascada a otro lugar llámala bowser bienes raíces bowser llevamos tu casa hasta el espacio ah mira nos llevó con todo y castillo y ahí está kamek el el mayordomo de bowser ¡Ay, Mario! ¿No la viste venir? ¡Miren! ¡Desde ahí se ve mi casa! Y pues ya Mario sobrevivió Porque tiene trasero de goma Pero aquí te encontré en un cráter O a lo mejor en estas florecillas Que están como más sueltas ¡Ah, no! ¡Aquí está la hierba! ¡Atrapemos al conejo! ¡Atrapemos al conejo! ¡Bien ahí, Mario! Atorándose como en el drenaje ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya casi tengo! ¡Ahí estás! ¡Boom! Te he estado observando desde este lugar El portal celeste Mi nombre es Rosalba Y soy la protectora del cosmos Para rescatar a tu ser querido Hace falta gran cantidad de energía Que te permita atravesar el cosmos Destello Puede darte este poder Confío en que lo cuides Y así es como te encargan a un chamaco El cuernazo de Luigi No, no sé si se sabe en ese fanfic Que dice que Rosalía Rosalía, eh La Rosalía Que... Rosalina Es hija de... Es hija de Luigi Y hemos llegado al primer planeta Fuera de donde fuimos a dar Vamos a conseguir Las... Cinco partecitas de esta estrella Aquí sí hay Goombas Pero unos Goombas muy pálidos Como enfermos Uff Es una Maxi Estrella ¡Tenemos que salvarla! ¡Arre! Están tratando de usar la energía de la Maxi Estrella Para hacer algo mal Con esta máquina ¡Deprisa! Si no hacemos algo El poder de la Maxi Estrella Será absorbido Tienes que encontrar La manera de detener esta máquina ¡Electrocutado! Ok, ok Falta ese, falta ese Ven aquí Goomba Contigo y tus hermanos puedo Ahí está Y se libera La Maxi Estrella ¡Oh! La voz ha vuelto El faro del planetario Brilla con... Espero que no sea la voz De Rosalina Si no... Es que... Es que se atragantó Con un pistache Tan poca fuerza Como una estrella En magnitud 6 Pero al menos Los destellos Podrán sobrevivir En este juego Además aprenden Este... Astrología Astronomía ¿Cuál es la de los signos? ¿Y cuál es la de los planetas? Gracias por rescatar A la Maxi Estrella Esta gente estelar Es mi familia Bienvenido al planetarium Del cometa Es mi hogar Y también de los destellos Cometa irá recuperando Su función Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla, bla Apunta a la estrella Bla, bla, bla Y bla, bla, bla Bla, 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 bla O sea A ver aquí como le vamos a... Uf A ver Todo por no leer el tutorial Ahí está Porque en los anteriores Marios 3D Tenías mundos abiertos Donde si bien tenías una tarea específica Si te las sabías Si te las sabías Te las podías saltar Aquí es difícil Porque aquí Te metes a la estrella Y básicamente El mundo está diseñado Para que hagas eso Y ahorita vamos a descubrir Cómo derrotar A Piti Piraña ¿Cómo se derrotará? Descúbranlo Aquí están los Goombas de ocasión Estos Goombas espaciales Que es como una fusión entre Goomba y Pulpy Porque dato curioso gratis Toad en Japón O en japonés Es Kinopio El mejor personaje del universo Entonces en teoría Ellos deberían de estar asqueados Con que en todo el mundo Se les diga Toad Y no Kinopio De hecho si algún día Llegan a abrir este Nintendo World Que en febrero no va a ser Este Y se suben a O entran al restaurante de Toad Va a decir Hola Soy su Soy su Soy su chef Kinopio ¿Qué va a ordenar? Y tú vas a estar como de Toad Toad Mi orden ya se retrasó Y no te va a pelar Ush Bueno Kinopio Si dígame señor Vamos a ver Qué hay de este lado Para que no nos aplasten Las rocas Ok Ok No Casi Fallezco ahí Esos son los agujeros negros Que nos pueden absorber Y nos pueden Llevar Al fracaso Total Ahí está Ahí está Uff Don dineros Ay Agárralos Mario ¿Dónde está ¿Dónde está el cursor? El cursor ya no me pela Ya no me pela El cursor Traicionado por el cursor Si miren Ya no está El cursor Se fue Ahí está Ok Ahí está Como que hay que irlo Reseteando Porque como que Pierde Pierde caché Ah Me pegó Este estápido ¿Cómo lo derrotaré? Peguémosle en la cola Cuando tu propia cola Te la cera Tu cauliflower Tu cauliflower power Y ahora es un vino Muerto Y se convirtió en una estrellita Están riquísimos Están Buenísimos Que chavochos Me los quedaré También para comérmelos Al rato Es que pues por eso Estoy gordito Soy una estrella gordita Tal vez no recuerdas Porque en tu planeta Hay unos más delgados Como yo Pero yo me pasé De quesadillas Porque como ya sacamos La primera estrella De ahí Que por fin Puedo volver a decir Estrella Y no sol Estrella Este Todo el nivel Me va a guiar Para que vaya A esa zona ¿Cuál zona? A ver Seguimos avanzando ¿No? Para atrás ¿No? Hijo Oye ¿Tú qué? ¿No me vienes empujando? Pedazo de Tonto Camino torcido Como tuber Muy glotón Podría hacer lo que te pide Para avanzar Usa Bla 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 Y si no sé qué Bla 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 Etcétera Etcétera Oye ¿Tú tienes trozos de estrella? Si me alimentas Con muchos trozos Yo me convertiré En un planeta A ver A ver si es cierto Chúpale pichón Convirtió En un planeta Va Volamos Papalor Nos acercamos Aquí a este nivel De gravedad Doble Seguimos avanzando Por él Y ya nos regresaron Algo aquí Hice mal Ok Creo que ya sé Ahí estás Eso Hay que armar esta cosa Que aquí Aquí dirán Así ¿Cómo vas a hacerlo? Te vas a caer ¡Pum! ¡Pum! Aquí no se puede Uno caer nunca Jamás en la vida Oye De hecho Creo que puedo Hackear la matrix Y Conseguir la estrella Con trampa A ver ¡Oh si se puede! Esa fue la manera Xenomenoide De sacar Esa estrella Bien Me salvaste Gracias Mario Con agradecimiento Te contaré un secreto La princesa Es Digo ¿Ves esos enemigos Con púas? Agita tu controlito Y Gira y Lánzale Cocos Así Así Magia La vamos a ¡No! Chain chomp Sin cadenas Solo un chomp Chomp sin chain Ali sin chain ¡No! ¡Bilbala! ¡Bilbala! ¡Ah! A ver Vamos a ver ¿Qué dice? Y hemos llegado Al jefe pulpo Pulpo pulpín Nos quedamos Las estrellas Ah el coco Es el que hay que regresarlo ¡Zape! Pulpo pulpín Pulpo pulpín Coco ¡Zape! Ah no Se va a regresar Como pelea Contra Ganondor Va Echa el Ganondor Echa el Ganondor Ahí está Sin corona Rey sin corona A ver Ahí nos aventó Cosas de hielo El coco Que no Ignoré Coco Ganondor Ganondor Eso Tan 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 Y ya, no nos da nada por haber destruido todas las rocas A alguien le hicimos su chamba y no nos dieron nada Y ahora podemos volar Ah, y si te mojas, pierdes el cosplay Ah, y creo que en modo abeja puedes polinizar las florecitas Pero, no sé, ahorita la averiguamos Exacto, como emoji de abejita Ay, 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 ay ¿Sí o no? Buena patada en las posaderas Nos vamos por el hoyo Ay, se me fue la vida Arráncame la vida Y ahí tenemos otro cosplay Por si ya perdimos el anterior La reina, porque ya saben, Mario es un perver Esa reina, abeja, dato curioso gratis Está como personaje jugable en Mario Kart De ese De los personajes más raros que han estado en un Mario Kart Obviamente la revocaron de tamaño Porque estaba muy gorda para Mario Kart, güey Entonces, pues tenías que... Abelazar, güey, porque si no, no vas a caer en mis carritos Dice usted ¿Quién eres? Un doctor, supongo Doctor Abeja Necesito su ayuda Tengo picazón en la cauliflower Sí, necesito que alguien me ayude con eso Ay, yo sí, reinita Ahorita me le trepo Agárrese que ahí le voy Y pum Sultrajamos a la reina Como piojo Y le quitamos la porquería que tiene Por su adorable cuerpecito Ahí está Gracias, has mostrado mucha valentía Abeja nueva puede que te vuelva a pedir tu ayuda algún día O todos los días Todos, todos Nos vamos fuera del puerto de la reina Volamos La primera vez que vemos al Capitán Kinopio en un juego de Mario ¿Qué nos dice? Que estaba explorando la zona Y que vio que había un chingo de desmadre Y que su carnal el Luigi Que acaba de recordar que dentro de todo el desvergue Encontró una estrellita ¿Cómo ven? Y pues que no la da Y le decimos Claro que sí, amigo Danos esa estrella Y nosotros decimos Claro que sí, yo la agarro Y la estrella dice Claro que sí, llévame al espacio exterior Y le decimos Claro que sí, vamos a la estación espacial Con tus carnalas Antes que tú Mario me gusta ¿Cómo suena? Es un amigo Y está en la estación Dice llamarse Capitán Kinopio Y dice que quiere hablar contigo Ve y dile ¿Qué rayos quiere? ¿Quieres guardar? Claro que sí Y también quiere ir a hablar con Capitán Kinopio Y vamos a volar a la galaxia Y lo voy a dejar en este menú ¿Sí saben qué le sale Cuando ves a dos patos Haciendo el delicioso? Le salen patillas Tú también platicas Platicas Practicas mantasar Obvio, güey Aquí obvio Si salgo volando Pues ya F Vamos a tratar de hacerlo Cool Cool, 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 cool Cool, cool, vida, cool Una vida cool Una vida cool Oh Oh Jesus Christ Suelta a cerrar Otra vez No Manta ¿Qué fue ese salto? Firmes Firmes Como Vergüenzas Mario ¿Qué haces? Mario Ahí estás Ahí estás ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es que también tú No, no me No me digas No 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 me vengas con esas Cosas Mancoman 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 Bienvenidos a las grandes aventuras de Mancoman Hoy presentamos la mantarraya troll Y Mario volando por el infinito y más allá Eso sí No lo odio más que el gorro con alitas de Mario 64 La Nate Nate Flix La Nate Flix Ah Por eso no manejo amigos Por eso no manejo Si no maneja No Conduz Si no la controla No maneja No quiero mamá Justo en la meta Pobre mantarraya Sí Dato curioso Dato curioso Ay padre Ay padre 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 Y aquí es donde vamos a perder otra vez Porque Cristo nos odia Meta Rompimos El record Esa es la carre La carretera de los Era Porque ya los arrollamos a todos Y nos llevamos el oro La estrellita mágica Celestial Una tortita Una tortita El dato curioso Que según esto Rosal En una especie como de historia ya muy Muy oficial Oficial O bueno Nadie ha negado nada Nadie ha dicho que sea mentira Que según esto Hay forma de ligar La historia familiar de Rosalina Con que es una viajera del tiempo Y su papá Y su papá es Luigi Encontremos a George Clooney En el espacio Bye Bye